Yo Periodista Tres toros que corrían por una avenida en la zona del parque industrial amenazaban con investir a transeúntes. Esto generó miedo y caos en esta zona. Un camión de gran tamaño que circulaba por el cuarto anillo de la avenida Valle Grande se llevó por delante unas ramas que cruzaban la vía pública. Uno de los troncos cayó sobre un peatón causándole lesiones. Esta mujer se interponía en el camino de vehículos en el tercer anillo golpeando a algunos de ellos exponiéndose a ser atropellada. Indican que la mujer se encontraba en estado de ebriedad.